¡Oh no! Voy a llegar tarde al colegio. ¡Mi almuerzo! ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué horrible! Mi primer día de clases ha sido arruinado. ¡Eres una especie de idiota! ¡Al fin te encuentro, Azuka Kazama! ¡Qué mal que solo será una corta reunión! ¡Cállate idiota, te pasaste! ¡Ahora te voy a enseñar lo que pasa cuando se meten! ¡Con comida ajena! ¡No! ¡Me retrasaré! ¡Oye, espera! ¡Detente ahí mismo! ¡Oye, espera! ¡Oye, espera! ¡Oye, espera!